Eres tú Eres tú, ahora estoy seguro, ya no tengo que buscar más Te he inventado por todo el mundo y ahora te he podido encontrar Aquí estás y para quedarte, para que yo pueda amarte Y eres tú, ya no lo puedo dudar Si no porque tus ojos se bañan las estrellas Porque a tus pies se arrodilla el mar Porque detrás de ti vas dejando una estela de rubí Sobre tus huellas Eres tú, ahora ya lo sé Eres tú, en ti tengo mi fe Y aunque tú, aún no lo sabes bien Si quieres tú, con quien me moriré ¡Gracias! ¡Gracias! Eres tú, ahora estoy seguro, ya no tengo que buscar más He inventado por todo el mundo y ahora te he podido encontrar Aquí estás y para quedarte, para que yo pueda amarte Eres tú, ya no lo puedo dudar Eres tú, eres tú, eres tú Eres tú, eres tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!